Antes de comenzar el vídeo permítanme pedirles de entrada que dejen su like y su suscripción. Se lo agradecería mucho porque antes de subir el vídeo resulta que mi ordenador tuvo un espasmo mientras editaba y el proyecto donde guardaba el vídeo entero se borró y tuve que hacerlo de nuevo todo otra vez. Pero por fortuna entré en modo carrerilla y tuve todo listo a la semana siguiente. Si me permiten darles un consejo no guardéis vuestro trabajo en un único lugar y haced copias de seguridad de repuesto. Dicho esto disfruten del vídeo. Digimon Adventure a día de hoy sigue siendo un anime bastante decente con unos personajes muy interesantes tanto los niños protagonistas como también los villanos. Nos acordamos de Angimon perforando el pecho a Debimon, de Miotismon cargándose a Wizzarmon, de Agumon y Gabumon evolucionando sus formas mega para cargarse a Menom Miotismon y de los amos oscuros que más que por lo que pasan sus respectivos arcos acaban atrayéndonos más por todo el lore que tienen detrás. E incluso de Temón que cuando era derrotado lo absorbe un agujero negro que lo envió a otra dimensión y... ¿Qué cojones pasó aquí? Pero bueno que Digimon tiene villanos muy memorables. Aunque hay un problema con uno de ellos, que es el que protagoniza este vídeo. La primera temporada de Digimon tiene 54 capítulos y cada villano aparece durante un número determinado, siendo antagonista de un arco en específico que empieza cuando él hace su aparición y por ende termina cuando es derrotado. Así pues, Debimon aparece en 13 episodios. Temón en 7, Miotismon en 19, siendo el villano con el arco más extenso, Los Amos Oscuros también 13 y luego está Apocalimón con solo 2 capítulos. O sea, ¿por qué? En pleno arco de Los Amos Oscuros, Dark Masters en inglés, los niños elegidos estaban acabando uno por uno con los 4 hasta que solamente quedaba Pietmon. Cuando consiguen acabar con este, nos pensábamos que hasta aquí había llegado esta saga de capítulos. Cuando de repente se abre el suelo literal y caen a un vacío, donde Genai les cuenta que a pesar de que derrotaran a Los Amos Oscuros, no habían derrotado al verdadero Digimon que trajo el mal al Digimundo, cruzando la pared que los separaba del mundo oscuro, conocida como Muro de Fuego. Este Digimon, al cruzarla, distorsionó tanto el tiempo y el espacio, dejando la cosa tan jodida que necesitaron llamar a unos humanos para que le hicieran frente. ¡Menuda movida! Y es cuando la transmisión de Genai finaliza cuando ese tal Digimon oscuro hace acto de presencia. Vamos a empezar a hablar del Digimon de la oscuridad por excelencia, al menos a estas alturas de la serie y en esta única temporada. Y aunque ya lo hice en el último vídeo que subí de Helio, tengo la obligación de sugeriros que os paséis por el vídeo de Dragon Ball Z que subí en octubre, analizando uno de los mejores episodios de la historia de su anime, si no es el mejor. Porque como no es de Pokémon ni Digimon, no se optimiza tan bien como el resto de vídeos que subo, y sería una lástima que os lo perdierais, porque es el mejor vídeo que he subido en todo 2022. Cuando lo veáis, sabréis por qué. ¡Dentro vídeo! Justo en ese momento aparece, en medio de un plano general con los niños elegidos y sus respectivos Digimon, un dodecaedro azul oscuro, gigantesco, suponiendo perceptivamente, porque como acabo de decir, aparece en el mismo plano con los niños y nos sirve como escala de tamaños, acercándose poco a poco a ellos. La aparición de Apocalimón es una de las más visuales que pueda tener un villano de Digimon. Primero que los niños caen a una oscuridad infinita porque Apocalimón es como los orcos de Mordor, ambos nunca actúan a plena luz del día. Apocalimón está literalmente en su casa. Luego, de dicha oscuridad, aparece de la nada una figura geométrica inmensa de la cual provienen unos latidos y también unos extraños chirridos de maquinaria. Esto va a más cuando el cubo se recompone, por decirlo así, para sacar unas especies de tentáculos cuya punta tienen pinzas, manos metálicas, y para rematar, de la parte superior del dodecaedro emerge una figura de claro aspecto demoníaco. Uñas largas, dientes puntiagudos, una capa negra rimbombante, similar a la de Miotismón. Pero lo que más nos llama la atención del tipo es que no vemos la totalidad de él. Lo único que sabemos es que la parte inferior de este ser está conectada como si fuesen conductos intravenosos de bombeo de algún tipo de líquido desde el interior del cubo hasta la parte inferior de su abdomen. Todo esto provoca cierta sensación nauseabunda y de curiosidad por saber qué clase de organismo tiene este ser. Si es que a los japos les encantan estas cosas. Creo que todos nos quedamos como Matt y nos hicimos la misma pregunta. ¿Por qué esta juxtaposición de elementos sonoros y visuales crea una secuencia para dotar Apocalimón de singularidad? Lo que hemos visto hace que nos percatemos que no es un Digimon cualquiera, más aún si vemos la ficha característica que aparece con cada Digimon nuevo. Más de gracia que el narrador se quede dudando y todo, corrigiéndose. Eh, no, no es un Digimon. Y a ver, que no es un caso como el del The Reaper. Apocalimón es un Digimon, porque por mucho que hayan hecho este numerito y con la ficha y tal, lo tenemos claro todos, ¿verdad? Digimon es una serie que toca temas interesantes en sus animes como la mitología, las religiones y teorías científicas como es la selección natural, proceso evolutivo que escribió Charles Darwin en su libro El origen de las especies, el cual establece la supervivencia del más apto o la preponderancia de la ley del más fuerte en un medio natural sin ningún tipo de intervención. Digimon se zambulle de cabeza con esta teoría, con su sistema de evoluciones, aunque reversibles, pero evoluciones al fin y al cabo, y mostrando miles de especies distintas con hábitats determinados y relaciones con Digimon de especies variadas, compartiendo así su residencia. Como no todo en esta vida es de color rosa, para aquellas especies que tienen muy difícil su supervivencia o están directamente condenadas, es una jodienda que te cagas. Y Apocalimón nos dice que su existencia es fruto de la frustración de todos esos Digimon desaparecidos. Me gustaría dejar el tema por aquí porque lo vamos a volver a tocar más adelante, teniendo más información según avance el episodio. Reitero que luego retomaré el tema de los Digimon extintos, pero me gustaría hacer énfasis en cómo Apocalimón se refiere en plural a él mismo como nosotros en vez de yo. Esto es algo que sucede en todos los doblajes, excepto en el americano, aunque, bueno, no es el mayor problema de este doblaje, la verdad. Cuando escuché esto, no me lo podía creer. ¿De verdad hicieron esto con Apocalimón? Robert McKee en su libro El Diálogo, un ensayo acerca de la importancia de los diálogos que pueden haber en literatura según sus características y contextos, dedica un apartado a un tipo de escritura en los guiones cinematográficos, un tipo de diálogos característicos al que denomina lenguaje sin filtros. Según McKee, escribir sin filtros es poner todos los pensamientos completos y sentimientos más íntimos de un personaje directa e íntegramente en lo que dice en voz alta. También comenta que la escritura sin filtros es con diferencia la más común y la más ruinosa, porque convierte a los personajes en figuras planas de cartón y trivializa las escenas llevándolas al melodrama y al sentimentalismo. Esto vamos a dejarlo en el aire por ahora. A partir de aquí el episodio mete acción por un tubo para enseñarnos lo poderoso que es Apocalimón, teniendo la fuerza de todos los enemigos que han aparecido en la serie. Es tan fuerte que es capaz de desevolucionar o involucionar a los Digimon de los niños, creyendo estos que podrían hacerles frente en sus formas infantiles. De soñar se vive, supongo. Los niños tenían pensado hacerles frentes en sus formas perfectas, pero Apocalimón les detiene rompiéndoles los putos emblemas. Solo les faltaba que les rompieran los dispositivos también. O algo peor. Lo que les faltaba. Ahora Apocalimón los hace desaparecer, prediciendo el chasquido de Thanos en el año 2000. Hombre, fuera coñas. Es el meme, ¿verdad? O sea, es que es el mismo efecto. ¿Qué cojones es esto? Bueno, aquí es cuando los creativos ponen todas sus fuerzas para crear algo mindblowing. Algo que te foque la mente al estar los niños en una dimensión paralela después de ser convertidos en datos. Si es que ahora que tocamos el tema de las dimensiones paralelas, había que lucirse. Convertidos en datos o lo que viene siendo haber sido descuartizados y no tener forma corpórea en el mundo digital. La secuencia es una muestra del bajo presupuesto de la serie al mostrarnos solo imágenes estáticas de los niños elegidos, con un pantallón blanco de fondo y unos y ceros revoloteando por la pantalla. Todo lo que queda de episodio son varios montajes con varios flashbacks de los obstáculos que han ido superando desde que se conocieron. Con Butterfly sonando de fondo versión piano cantada por Wadakoji. Claramente es una resolución facilona para apelar al sentimiento y a la lágrima fácil del espectador. Y coño, cómo no emocionarte con Butterfly piano. Es una composición espectacular y muy conmovedora. Pero los que ya me conocéis de antes sabréis que estas cosas no van conmigo y detesto los finales tan poco elaborados o así de sentimentaloides. Que al fin y al cabo es algo característico de Digimon. Pero bueno, es que se ha visto mejores resoluciones en Digimon y en esta misma temporada. Que sí, coño, que salgáis de una vez de ahí, joder. Y sigamos hablando de Apocalimón. Una vez recompuestos sus datos, el capítulo dedica 7 minutos antes de meter el título del episodio a mostrar otra vez todas las evoluciones, editadas, claro está, no te las van a meter enteras otra vez, pero lo que es metértelas otra vez te las meten, y se dedican a luchar todos contra Apocalimón, destruyendo sus brazos uno por uno y a la parte superior. Sin contar el minuto y medio del opening, y casi otro minuto que se va con las evoluciones, se cargan en tan solo tres minutos al malo malísimo de esta historia. Vaya con las prisas. Pero hey, esperad, que esto no ha acabado. Resulta que Apocalimón, en vista de su fracaso, decide autodestruirse e inmediatamente después aparece una secuencia de unos primeros planos de los niños elegidos que varían desde el pesimismo hasta la esperanza. Y al grito de no podemos morir aquí, tenemos toda una vida por delante, se activan de repente los dispositivos para hacer esto. Pues eso mismo me pregunto yo, la verdad. Los dispositivos se activan para formar una especie de barrera protectora para encerrar la onda expansiva de la explosión. Y otra vez seguidamente, aparecen Ogremón, Andromón y Elecmon de la nada. Eh, en fin, ¿qué más voy a decir? La resolución final de la serie huele tanto a dejadez, a pereza por querer hacer las cosas bien, que me contagia. Pero hay un detalle que me gustaría comentar. Y es que cuando Apocalimón se inmola, no hay ninguna reacción suya ante el fracaso. Y sí, sé que algunos me diréis que por lógica ya no habría nada de Apocalimón, no podría decir nada porque su cuerpo ha explotado, pero, tío, suspensión de la incredulidad. Yo que sé, haber metido un no a lo Darth Vader, aunque sea. Para que no fuera tan soso el momento y haberle dado un poco más de personalidad a Apocalimón al saber que ha fracasado al dar su existencia para nada. Pero, en fin, ya no vuelve a aparecer más. Así que, después de recordar su debut, ¿cuál es el problema con Apocalimón? Bueno, pues, ¿cómo decirlo? ¿Todo? Para empezar, recordaré el vídeo del D-Ripper que subí en verano, donde comenté la estructura de la adversidad iceberg en la narrativa literaria. Ah, y por si acaso pasa otra vez. En los comentarios, unos pocos usuarios se ofendieron por mi pronunciación de iceberg, que en España es común decir iceberg. Por si vuelve a pasar esto, os sugiero que busquéis qué es lo que son los extranjerismos en Google. La adversidad iceberg es un tipo de estructura narrativa en la que los antagonistas, adversarios y villanos de una trama son conocidos por el protagonista conforme avanza la obra. Van apareciendo poco a poco. Este tipo de trama se puede dar en, por ejemplo, One Piece, cuando Luffy y compañía se enfrentan a la banda baroque, o sin ir más lejos, Digimon tiene estructuras así en varias de sus temporadas. Menos en Tamers, por el D-Ripper como ya expliqué en su vídeo. Con el diálogo de Genai en el ordenador de Easy, entendemos que Apocalimón es el villano principal de esta historia, el ser que trae todo el mal al Digimundo, y que al derrotarlo hace que el portal entre ambos mundos se cierre y obligue a los niños elegidos a despedirse de sus compañeros Digimon. Y resulta que aparece durante ni siquiera dos capítulos, algo que cuando la serie termina hace que te preguntes, ¿por qué hicisteis esto con él? ¿Por qué el mayor artífice de la maldad en el Digimundo, pues él se podría considerar la maldad personificada, la esencia de la oscuridad, tiene dos míseros capítulos de aparición? Y es más, ¿por qué la serie nos explica su trascendencia en el universo de la misma en el capítulo 53, teniendo la serie 54? Que tampoco te digo que me lo enseñes a las primeras de cambio en el primer episodio. Si lo hubieras hecho al principio del arco con la aparición de los amos oscuros, o me hubieras dejado detalles, aunque sean residuales, a lo largo de las tramas anteriores, habría valido. Como hacen con Lucemon en Digimon Frontier, por ejemplo. Y por cierto, ahora que la hemos mencionado, mucha mierda le caerá a Digimon Frontier, pero Lucemon, como villano Izeberg, aun con sus defectos, le da 200 patadas a Apocalimón Digimon Adventure. Y me atrevería a decir que tiene incluso un mejor final de temporada. Pero bueno, en verdad esto no es algo que tuviera que decir. Pero es que si no lo hacía, reventaba, porque le caen más palos a Frontier. Algunos acertados, pero otros tan innecesarios. Podéis hacerme saber vuestra opinión en un comentario. Y ahora, hablando sobre lo conceptual. Apocalimón se presenta a sí mismo como la cara de los que ya no tienen voz. La representación de aquellos Digimon que dejaron de existir. Eso suena interesante. Ahora bien, el problema es... ¿Quiénes son esos Digimon de los que estás hablando? A ver, a ver, que yo la vea. Como dije antes, Digimon toca el tema de la selección natural y la extinción de especies, pero no lo hace en profundidad, al menos en las series de televisión. En Frontier se refieren a los 10 guerreros legendarios como unos Digimon poderosos, de tiempos ancestrales que trasladan su conciencia a los espíritus. Luego hay especies Digimon que están en peligro de extinción, como pueden ser Kiwimon y Porcupamon. Pero que hayan pocos ejemplares de dicha especie no significa que estén extinguidas. Básicamente lo que hace Digimon es decir que, mira, en algún momento hubieron unas especies que ya no están, sin enseñarlas. Pues oye, molaría que dieran más detalles sobre esto. Que hubiera una dimensión para encontrarse solamente ahí con esos Digimon. Apocalimón es un ser frustrado, un Digimon único que se ha generado por la muerte de otros Digimon que a saber si conoce. Supongo que sí, pero quien seguro que no sabe quiénes son ni cuántos son es el espectador. O sea, creo que me estoy explicando con esto, ¿verdad? Apocalimón está lleno de ira y no le teme a nada ni a nadie. Ve a sé que se haga daño a él mismo y no siente nada de dolor. Secuencia que hace que los niños se compadezcan, como vemos en los planos con todas sus reacciones. Pero, viendo que los Digimon extinguidos es algo marginal a lo largo de la serie, que encima lo conoces al final y con tan poco tiempo de aparición, es que no da tiempo para nada. Así que, que no esperen los creativos de esta serie que simpaticemos con él. En definitiva, creo que Apocalimón de Digimon Adventure es un enemigo interesante porque encajaría conceptualmente bien en las fases que asienta esta franquicia y que aunque tenga una presentación con algo de impacto, los creativos de la serie no sacan todo su potencial al dedicarle tan poco tiempo. Esta es mi opinión, pero es que tampoco tengo la impresión de que haya mucho debate sobre esto y que se ha considerado con creces el peor villano de esta temporada. Pero, de todas formas, quiero saber vuestra opinión acerca de él, que para eso he hecho este vídeo. Y nada, si es que, ¿qué más voy a decir sobre Apocalimón? Al menos de esta temporada. En otras series, en el manga o en los videojuegos, supongo que tendrá su protagonismo, pero no pinta nada en este vídeo. También quiero comentar que llega a aparecer unos escasos segundos en la primera película de Tamers, y esta aparición me llamó muchísimo la atención. Al principio de la película se ve como Omnimón persigue a un Digimon llamado Mephistomón, que según él, fue creado a partir de los datos del mismo Apocalimón. Hay gente que dice que esta película relaciona a Tamers directamente con la primera temporada compartiendo a su universo, pero por mucho que se diga por ahí, esto no está confirmado de manera oficial. De todas formas, que un Apocalimón apareciera en Tamers abre un melón bastante interesante porque en la tercera temporada es sabido que el Digimundo y los Digimon fueron creados por la pandilla salvaje, y que Apocalimón supiera esto y tuviera un conflicto directo con ellos, suponiendo que son los culpables de los Digimon extinguidos en su universo, sería un puntazo, chaval. Joder, si es que pagaría por ver algo así. O incluso contra el mismo The Reaper por forzar genocidios en masa y favorecer la extinción de ciertas especies, pero no, en vez de eso, se sacaron de la manga que a partir de datos de Digimon malignos pueden salir más Digimon y aún más malignos y etc. Dejamos de lado nuestro amigo Apocalimón y antes de terminar el vídeo me gustaría comentar que estoy planeando los próximos vídeos para 2023, los cuales anunciaré en un vídeo en este mes. Espero que me dé tiempo a todo. Solamente os digo que si queréis que suba más vídeos de Digimon este año, quiero ver petados de likes este y el resto de vídeos de Digimon que he subido. Personalmente, creo que es una franquicia de la que puede aportar cosas bastante interesantes al canal y me gustaría que los vídeos sigan viéndose tan bien como de costumbre. Fijaos que subo principalmente Pokémon y está la cosa bastante movida en ese fandom, con algo de un juego nuevo, que si se ven mal o no sé qué... no sé qué problema hay cuando cada juego que sacan vende como rosquillas, pero bueno. Suscríbanse, denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos y disfruten de estas fechas, que ya se está acabando el año otra vez. Qué rápido pasa el tiempo. Adiós, tengan un buen día.